Estamos en el tobogán Pásenle para allá Hay un lugar Pásenle a la isla Pásenle a la isla Pásenle a los barridos Pásenle a la isla ¡Aquí se mueve la isla! ¡Vamos a mover la isla! ¡Aquí se mueve el satélite! ¡Eso ya! ¡Eso es un plan! ¡Eso ya lo había visto en la otra parte! ¡No! ¡Que muevemos la isla! ¡Movamos la isla! ¡Movamos la isla! ¡Hay que mover la isla! ¡Está loco! ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Ancomo! 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 ¡Vamos a ver a quién vemos por aquí! ¡Un niño pollo! ¡Ancomo! ¡Aquí está la luna! ¡Aa! ¡La nos! ¡Cabre! ¡Pero bien concierto! ¡Y se metió un sobodazo! ¡Estoy confiando en el de verte aquí! ¡Aa! ¡La nos! ¡No veas de cara la nos! ¡Aa! ¡Cuatós! ¡Ee! ¡Pes no! ¡Muernos! ¡Muernos! ¡Aa que dormidos! ¡Hay que dormidos aqui! ¡Franidos! ¡Aa! ¡Vamos a dormir! ¡Aa! ¡Vamos a dormir! ¡Aa! 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 ¡Como van a dormir! ¡Pues hay que empezar! ¡Pues hay que empezar! ¡Mira el otro! ¡Yo también quiero! ¡Alco monjo! ¡¡Catón yo! ¡Así lo quiero! ¡Así de ahí, Maril! ¡Nada! ¡Tú lo cobres! ¡E! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Bien! ¡Ahhh! ¡Yo muy invasivo, mira! Son besos de noche. Es para hacer las dominales. A ver, voy a hacer las dominales de aquí. Pero no puedo. ¡Haga sus hijos! ¡Ya no lo vi en su risa! ¡Haga sus hijos! ¡Suspírense! ¡Ahhh! ¡Ya no lo vi en su risa! ¡Ya no lo vi en su risa! ¡Tanco! ¡Tanco amor! ¡Tanco amor! ¡Súbanse! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No lo vi en su risa! ¡Puede amor! ¡Bienvenido! Pero no lo perdonas